Vuelven dos importantes reality, el 12 de junio del presente año se estrena el programa Yo Me Llamo, el cual estará siendo presentado por Ronald Farina y Valeria Gutiérrez y bajo el panel de jueces estarán la espectacular actriz Erika Vélez, Pamela Cortés y Axel. Decir que tengo entendido que Valeria Gutiérrez estará en la conducción de la parte digital, en el manejo de redes sociales, en la conducción que tiene que ver con el formato ya digital, pero de igual forma a ambos, tanto a Ronald como a Valeria, desearles la excelencia y que puedan conducir bajo los estándares y exigencias que el mismo público disponga. Continuamos diciendo que como fue anunciado hace tiempo atrás, torna a la pantalla Belén en la competencia que estará siendo conducido por el guapísimo Eduardo Andrade y la encantadora Karina, Karim Barreiro, perdón, quienes en anterioridad hubiesen dado sentido a esta competencia a través de su conducción. Creo plenamente que el trabajo realizado con anterioridad, como bien mencioné, respalda la excelencia del trabajo que han realizado y que van a realizar, ¿verdad? Nos da una muestra del trabajo que han realizado en el pasado, de que son buenos, de que tienen la excelencia genuinamente en lo que hacen y sé que nos darán un buen producto, una buena proyección de cada uno de estos programas. En todas sus partes, tanto desde la parte de los jueces, como de igual forma los presentadores, lo sé bastante bien. Ahora, se está especulando, esto cabe agregarlo, no es parte del guión ni del libreto, que Carlos José Matamoros iba a retornar a TC Televisión y no sé, no se concretó o simplemente era una especulación vana, sin mucho peso. Pero lo que es Ronald Farina, bueno a lo personal, estos son mis conceptos, a lo personal para mí el mejor animador del Ecuador es Eduardo Andrade, esa es mi percepción, para mí es el mejor. Luego de él continúa Carlos José Matamoros, no es de mi agrado, pero reconocer los méritos y la eficiencia de las personas no quita logros. Gracias por ver el video.